indirecta para yolanda andrade veronica castro durante criticada por poner en sus redes vídeos sobre el karma el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo la veterana actriz y conductora veronica castro se encuentra en una fuerte polémica después de que publicar en sus redes sociales un vídeo que habla del karma y asegura que fue un mensaje directo para yolanda andrade recordemos que yolanda andrade se encuentra en estos momentos con un estado de salud muy endeble pues en recientes días la conductora de mojo hospitalizada y aún se está evaluando qué es lo que tiene la también actriz se sabe que yolanda andrade está pasando por un momento muy crítico en la salud al grado de que varios medios de comunicación han pedido oraciones por tu salud es por eso que sorprende cuando el pasado 27 de abril veronica castro posteó la dirección de un vídeo de youtube que habla sobre el karma dicho vídeo dice lo siguiente el karma dice que el que riendo las hace llorando las paga dios dice que tarde o temprano en ver a la factura para ajustar cuentas unos le llaman karma yo le llamo justicia divina el público de inmediato relacionó el posteo de verónica castro con la situación que está viviendo yolanda andrade recordemos que estas dos famosas están enemistadas que yolanda andrade decidió dar a conocer que hace algunos años sostuvo una relación amorosa con la protagonista de rosa salvaje asunto que molestó sobremanera verónica castro y lo negó con vemencia al grado de que acabaron enemistadas estas dos famosas el peito entre ellas aún está vigente ya que yolanda insiste que si hubo un romance entre ellas mientras verónica deja en claro que no la va a querer ni ver es por eso que verónica está siendo duramente criticada después de postear esto más aún que ha pasado las horas y ella no ha retirado el tweet a pesar de que todos los comentarios son en contra de la veterana y presentadora actriz no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto